Ahí empieza a acelerar, primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, va a salir, va a salir, sale de tubo, así es, en quinta velocidad el competidor del color azul, South Africa presente. ¡Gracias! Bueno, ahí empieza a acelerar, primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, va a salir, va a salir y sale de tubo, así es, en quinta velocidad el competidor del color azul, South Africa presente.